Porque una creación hace la diferencia, no es lo mismo La Once que La Once, de Maite Alverdi. Yo creo en el derecho de autor. Porque así podemos ver más películas. Porque nos entretienen y nos hacen pensar. Yo creo en el derecho de autor. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile.